¿Puedo calmar mis males? Tú eres mi amor, mi vida y mi desocuro Mi solo encanto y mi ilusión Tú eres mi amor, mi vida y mi desocuro Mi solo encanto y mi ilusión ¿Puedo calmar mis males? No vernos hasta de inconstante No olvides al que sufriera por tu pasión ¿Puedo calmar mis males? No vernos hasta de inconstante No olvides al que sufriera por tu pasión 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 No sorprendió la amor No olvides al que sufriera por tu pasión No olvides al que sufriera por tu pasión No olvides al que sufriera por tu pasión No olvides a mi alrededor olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu macho heranero y tu ilusión. Pero tú olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu macho heranero y tu ilusión.